Amor Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro, a veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente, quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte, pero todo pasa, y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento, Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias, Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi pecho, ¡Suscríbete al canal! 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 todo lo da el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar el querer pronto puede acabar el amor no conoce el final es que todos sabemos querer pero poco sabemos amar el amor no conoce He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti y esta vez para siempre Te habrás fijado que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas, he renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo, ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves, a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo, que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría, llorando de alegría y no de miedo Y dudo, que te pase igual con él Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, que hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo, que te pase igual con él Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire Cuando vayas conmigo, no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal, que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado a quien tanto te ama Cuando vayas conmigo, no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo Fue apoyada en mi hombro Fue apoyada en mi hombro Escuchando el latido que lleva Mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor Mi amor Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo 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 y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Ya lo pasado, pasado, no me interesa, ya me sufrí y lloré. Todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me amas, ya nunca más estaré. Solo hay triste otra vez el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y con tu amor, vivo enamorado, hoy me he enamorado. Qué feliz estoy, ya olvidé. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y con tu amor, vivo enamorado y me he enamorado. Qué feliz estoy, qué feliz estoy. Ya todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. Y con tu amor, vivo enamorado y me he enamorado. Yo sé que no he nacido para rey, ni para príncipe, tú quieres admirarme, te has confundido. No sirvo para estar en un altar, ni seré tu ídolo. Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí, soy así. Así nací y así me moriré, con todos mis defectos ya lo sé, nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué. Soy así, y sé muy bien que nunca cambiaré, y acepto mi destino tal cual es. Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué. Eso que tú me pides, es imposible, nunca seré tu ángel del edén, menos tu tíjere. ¿Quieres que pise el suelo? Yo no podré jamás, siempre estar en el aire corazón, como las águilas. Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí. Soy así, así nací y así me moriré, con todos mis defectos ya lo sé, nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué. Soy así, así nací y así me moriré. Con todos mis defectos ya lo sé, nunca te engañé, nunca te mentí. Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos a la oferta. Espera, aún me quedan en las manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Espera un poco, un poquito más. Espera un poco, un poquito más. Me morirías. Me morirías si te vas. Espera un poco, un poquito más. Espera, aún me quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admitirías. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me morirías si te vas. Me morirías si te vas. Espera un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me morirías si te vas. Me morirías si te vas. Espera un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me morirías si te vas. Me morirías si te vas. Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente. Decir que este amor es prohibido, que tengo cuarenta y tú veinte. Decir que yo soy otoño en tu vida, y tú eres dulce primavera. No saben que guardo un verano, que cuando te miro te quema. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. No importa que a mí no me entiendan, y que por lo bajo comenten. No importa que a mí, existe una gran diferencia, que tengo cuarenta y tú veinte. Cuarenta y veinte, que yo tengo muchas vivencias, y tú tienes tanta inocencia. No saben que nuestro secreto, es tu juventud y mi experiencia. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. ¿Qué? Al fin te lo han contado, ¿no? Bueno, ya conoces mis defectos. Si anduve con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello. ¿Qué? ¿Te vas a deshacer de mí? No, no digas nada, lo comprendo. ¿Te temes que un hombre como yo te va a hacer mucho mal? Y eso no es cierto. Yo he robado de acá para allá, fui de todo y sin medida. Pero te juro por Dios que nunca llorarás por lo que fue mi vida. ¿Qué? Al fin te lo han contado, amor. Seguro que te han dicho, ten cuidado. No, no puedo responder, amor. Lo único que sé es que te amo. Y eso, no hay fuerza ni ley que lo pueda mover, eso es sagrado. Lo he robado de acá para allá, fui de todo y sin medida. Pero te juro por Dios que nunca llorarás por lo que fue mi vida. Yo he robado de acá para allá, fui de todo y sin medida. Pero te juro por Dios que tú lo pagarás por lo que fue mi vida. Yo he robado de acá para allá, fui de todo y sin medida. Yo he robado de acá para allá, fui de todo y sin medida. Yo he robado de acá para allá, fui de todo y sin medida. Yo he robado de acá, fui de todo y sin medida. Y yo he robado de acá, fui de todo, por lo que fue mi vida. Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue y no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Desde lo triste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrío caiga Pero dame Bebe, bebe Déjame encender la luz, no quiero nada Si esto hubiera sido ayer lo tomaría La primera vez que ofreces para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya que ganaría Lo que un día fue y no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De lo triste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrío caiga Pero dale Bebe ¡Suscríbete al canal! Me vas a echar de menos Me vas a echar de menos Cuando veas la lluvia Y no esté junto a mí Y buscarás mi mano Para apretarla fuerte Y vas a amarte sin Me vas a echar de menos Cuando te sientas sola en brazos de otro amor Y sepas que aún existo y que vivo mi vida O a lo mejor ya no Y me estarás llamando cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Me vas a echar de menos cuando tu suerte cambie Y algo te salga mal Y no me tengas cerca para decirte calma Todo se arreglará Me vas a echar de menos cuando llegue la noche Y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo Y tanto que lo fui Y me estarás llamando cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme y no me olvidarás Y vendrás a buscarme y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos Me vas a echar de menos Y cada día más Y te pondrás a buscarme y no me encontrarás Y te pondrás a buscarme y no me encontrarás Y te pondrás a buscarme y no me encontrarás Y te pondrás a buscarme y no me encontrarás Y te pondrás a buscarme y no me encontrarás Y te pondrás a buscarme y no me encontrarás Y te pondrás a buscarme y no me encontrarás Y te pondrás a buscarme y no me encontrarás Y te pondrás a buscarme y no me encontrarás Y te pondrás a buscarme y no me encontrarás Y te pondrás a buscarme y no me encontrarás Y te pondrás a buscarme y no me encontrarás Mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo Vamos a decirnos la verdad, tu te aprovechas de mi, y yo te amo Vamos a decirlo de una vez, como puedes tu ser libre Mientras yo soy preso, de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Terezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad, que pienso que si obras mal, es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo, que en lugar de hacerte daño, te protejo Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría Vamos a decirlo de una vez, tu me tratas como quieres Porque yo soy preso, de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Terezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Terezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Terezo, abrazando a lo que quieras Y hasta que quieras amor Terezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Terezo, abrazando a lo que quieras amor A lo que llamas amor Te empiezo abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunde en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche sintiéndose Soñador y Quijote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Y ahora me puede ayudar o me condena Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes, y en mis brazos está inquieta, una excusa que lo siento cuando quiero retenerla. Ya son muchas ocasiones que al querer decir mi nombre, insegura y tuvea, y mis sueños me los rompes. ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quién habrá adorado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quién habrá podido darle más amor? Un día llegará, que ya, de tanto ir y venir rodando, el cuerpo me dirá que no, que parece que ya está cansado. Un día llegará, quizá, que tenga que pagar muy caro, por no saber decir que no, a la ansia de llegar más alto. Seré, seré, quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha a pedazos. Seré, 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 un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó, solo los años. Un día llegará, que ya, de tanto que canté, de tanto, mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto. Seré, 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 quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha a pedazos. Seré, 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 un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó, solo los años. Seré, 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 un hombre que no pudo más, un viejo gavilán cansado, echando a las palomas. Seré, 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 un hombre que no será mi poder. ¡Gracias! 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 Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo ¿Sabes lo que dicen por ahí? Pobre ruiseñor Me han sometido Dicen que estoy loco por tu amor Y es verdad Loco perdido Y es verdad que a veces creo morir ¿Quién te crees que soy? Yo tengo senos Pero un día tuve que elegir Y ya ves Lo que prefiero Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No Me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Con lo que hayas olvidado Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido El que nadie haya querido El que nadie haya querido Y a mí no me importa No Me basta Con un poco de tu amor Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Me basta Con un poco de tu amor Con un poco de tu amor Dicen que soy un payaso Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Porque toda mi ilusión Es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso Que por culpa de tu amor Voy de fracaso en fracaso Dicen que soy un payaso Que va buscando valor En el fondo de los pasos Y es verdad soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Que te sigue por ahí Con el alma hecha a pedazos Dicen que soy un payaso Que querría hasta el amor Que vas tirando a tu paso Dicen que soy un payaso Que no tengo ni valor Para pegarme un balazo Y es verdad soy un payaso Y es verdad soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Y es verdad soy un payaso Y es verdad soy un payaso Que te sigue por ahí Y es verdad soy un payaso Que te sigue por ahí Y es verdad soy un payaso Que te sigue por ahí Quizá pueden decir que esa noche sentía Y al verte entre las otras busqué tu compañía Quizá solo buscaba amor para unas horas Y al conocerte un poco noté que estaba sola Quizá fueron tus ojos abiertos y sereños Quizá fue que al volverte me provocó tu pelo Quizá fueron tus labios de niña buena y mala Quizá fue la dulzura que descubrí en tu cara Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tuyo nada más Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tuyo nada más Tal vez quise olvidar Contigo mi amargura Quizá busqué en tu cuerpo un poco de ternura Quizá busqué en tu cuerpo un poco de ternura Quizá es que junto aquí sentí Todo mi orgullo Quizá nunca lo sepas Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tuyo nada más Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tuyo nada más Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tú y yo nada más Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tú y yo nada más Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tú, yo nada más Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tú, yo nada más Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que aquí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella Y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vemos Y hacer que no nos vemos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que aquí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Para nunca jamás Para nunca jamás No dejabas de mirar Estabas sola Completamente bella Y sensual Y sensual Algo me arrastró De seducto Y me diste de comer Sobre tu palma Sobre tu palma Ingenio charlatán Que fui paloma Que fui paloma Por querer ser Gavila Amiga Amiga Y bajando lentamente Tu vestido Tú no me dejaste Ni hablar Ni hablar No me dejaste No me dejaste de comer No me dejaste de comer No me dejaste de comer Paloma ¡Gavila no! Paloma Pobre tonto Ingenio charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavila Amiga Para mirar, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Babilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. En ti, paloma, por querer ser Babilano. Babilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. El amor acaba, porque suave se desliza como sombra la caricia. Es lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelve en cadena lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Cuando se vuelve en cadena lo que se ve la muta. Cuando se hagan las casas, el amor acaba. selectiono, el amor acaba. Más en antiguo Communistas imminent la duda. Quiero que brindemos por ella Después de todo es mejor Que nunca sepa la pena Que compartimos tú y yo Quiero que brindemos por ella Que el vino mate del dolor Que mate esta tristeza No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Déjala y piensa que nunca existió Alzando un poco y brindemos por ella Quiero que brindemos por ella Que el tiempo borre su amor Que en el recuerdo se pierda La pena que nos dejó Quiero que brindemos por ella Que el vino mate del dolor Que mate esta tristeza No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Dejala y piensa que nunca existió Alzando un poco y brindemos por ella Alzando un poco y brindemos por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Dejala y piensa que nunca existió Alzando un poco y brindemos por ella Por ella Por ella Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Por ella Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en jugar Tus lágrimas Tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas De pasiones hondas Y de heridas Lágrimas De dolor profundo De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel De tu amargura Lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Y si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver enjugar tus lágrimas 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 El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas De pasiones hondas Y de heridas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel De tu amargura Lágrimas La verdad La verdad Final Que tú No ocultas Lágrimas El lenguaje Mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión Mojada De tu alma Lágrimas Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas Lágrimas De pasiones hondas Y de heridas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra La palabra fiel De tu amargura Lágrimas 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 Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina para olvidar Hiciste que los días se hicieran noches A veces será tu cuerpo A veces será algo más Yo era un pobre hombre Pero a tu lado Sentí que era afortunado Como el que más Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcón apagado Porque tú volaste de mí Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi lado Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi lado Entre ella y tú Hay tal diferencia Tú me das la vida Ella mil problemas Entre ella y tú Hay un gran abismo Tú te entregas toda Ella lo preciso Contigo me crece la vida Con ella me crecen las penas Contigo yo vuelvo a nacer Cada vez que te acercas Entre ella y tú La distancia es grande Tú me das pasiones Ella ya ni sabe Tú me das la luz Y haces que despierto Me parezca el mundo Como un bello sueño Contigo comparto ilusiones Con ella comparto recuerdos Contigo he llegado a saber Que aún es joven mi cuerpo Contigo me crece la vida Con ella me crecen las penas Contigo yo vuelvo a nacer Cada vez que te acercas Entre ella y tú La distancia es grande Tú me das pasiones Ella ya ni sabe Tú me das la luz Y haces que despierto Y haces que despierto Me parezca el mundo Como un bello sueño Contigo comparto ilusiones Con ella comparto recuerdos Contigo he llegado a saber Que aún es joven En mi cuerpo En mi cuerpo Chao 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 Gracias por ver el video. Aflócate el pañuelo que llevas en el pelo, desliza ese vestido que va ceñido a ti. Descálzate y camina sin miedo hasta mis brazos, que voy a amarte tanto. ¿Qué vas a hacer feliz? Desprende con malicia tu pelo aprisionado, despojate de prisa de todo lo demás. Deja correr mis manos por donde te estremeces. Quiero por fin tenerte y hacerte mi hallar. Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos. Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo. Voy a llenarte sin fin, sin razón ni medida. Que solo para amarte necesito la vida. Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo. Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo. Voy a llenarte sin fin, sin razón ni medida. Voy a llenarte con mi amor todo tu cuerpo. Voy a llenarte con mi amor todo tu cuerpo. Voy a llenarte con mi amor todo tu cuerpo. Dese other thing, with分 your contribute all the way up. reso rayo, giving you comes back. Discall haceты caminas, sin miedo hasta mis brazos. Que doy a llenarte con mi corazón, voy a llenarte tanto. ¿Qué vas a hacer feliz? Desprende con malicia tu pelo aprisionado. Despojate de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda lentamente Y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo A esa la he querido yo a rabia La he querido yo a morir Tú no puedes figurarte Como la he podido amar A esa Que ahora está como ya ves Destruida de robar Yo le he escrito mil poemas Y a sus ojos y a su piel A esa Que la ves ahí dando tumbos Con borrachos, con ilusos Hasta el alma le entregué A esa Que hoy se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera Que hoy se la daría otra vez A esa A esa Le he enseñado yo a besar A sentir y a ser mujer Y ya ves que aventajada Quien se lo iba a suponer A esa A esa La he querido yo a rabia La he querido yo a morir Tú no puedes figurarte Como la he podido amar A esa Que la ves ahí dando tumbos Con borrachos, con ilusos Hasta el alma le entregué A esa Que hoy se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera Y hoy se la daría otra vez Y hoy se la daría otra vez A esa Que la ves ahí dando tumbos Con borrachos, con ilusos Hasta el alma le entregué Que la ves ahí dando tumbos A esa Que hoy se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera Y hoy se la daría otra vez A esa A esa Confundí tu piel de natal con la mañana Confundí tus ojos verdes con agua clara Tu cabello por la noche Y tu cuerpo por mi aguada Que estaba soñando y tú a mi lado acorrujada Me perdí en tu vientre cuando aún dormías La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día Se rompió en mis labios Por si atraso me reñías Sentí tu cuerpo pues el alma nos venía Buenos días Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada Que me acabó tu piel de norte azul Y no he encontrado a una mujer como tú Buenos días Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada Que me acabó tu piel de norte azul Y no he encontrado a otra mujer como tú Te abandonado, no he encontrado a una mujer como tú Que me acabó tu piel de norte azul Amor, 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 amor y sé que estás enamorado, buenos días amor, 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 que tiene en tu cara, te ha perdido el dolor, amor, amor, y no dice nada, me ha pasado tu piel, de mano te azul, y me encontré una mujer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!